y qué pasa gente como los bienvenidos un nuevo vídeo para el canal chicos claro que si amigos estamos por aquí nada más y nada menos que la finca gente otra estamos aquí en el farming simulator 22 chicos miren nada más todo lo que tenemos hoy vamos a sembrar un nuevo cultivo amigos así que estén pendientes chicos de un nuevo cultivo vamos a sembrar aquí creo que vamos a sembrar como sorbo no sé qué vamos a ver pero a ver gente espero que le den like suscríbanse al canal la tiene la camarita miren la platanera chicos como la plata en así les gustó la plata en lo que gente y cuenten ahí comente comenten ahí si les gustó la plata en el amigos miren nada más que elegancia que chula de plátano amigos así que más que decir vamos a dolar nuestros compañeros a ver qué nos dicen de parávales vieron que mi hijo no 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 yo tampoco no 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 yo tampoco le vamos 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 saludito mío vamos excelente rey que se dice pues y para de para de para sí 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 a ver voy a ayudar muchachos a sembrar voy a ayudar a sembrar porque no hay casi dinero y pues obviamente imagínense sí 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 a ver everybody dice que vamos a mar vamos a гр ip har para sembrar migo se juega ese jueg agarro corte subiendo claro mano mire mire eso sí mano να apunta voy a Hágale, Flo Bueno, creo que Fález, creo que Flo es el experto para correr y conejos No, leenle el Oiga esa vaina, mano Oiga esa vaina No, no A ver, chicos Vámonos por acá Ey, qué elegancio, gente Rentable sí es A ver Sí, yo también Papi, yo trabajé en esos Vález Pues por la cuenta Yo, o sea, yo, yo Eso es una empresa Es una, como una rama de empresas Son como cinco Tienen en el Guaviare Tienen en Villavicencio Tienen aquí en Acacías Tienen en Granada Y yo entré por el Sena Yo hice un curso en el Sena de técnico Técnico Mantiene de motores diésel Pero yo Me llamaron a mí ahí Y yo hice las pasantías ahí A mí me pagaban Pues pone que Es que bueno Me pagaban dos mil pesos Por montada de llanta Muchachos ¿Cómo la ven, eh? No, o sea Una montada de una llanta Normalmente valía Doce mil Diez mil pesos Doce mil Diez mil pesos Y había veces que llega Pues para una tractomula O una volqueta Hacen las mismas llantas Eso es el RIP 22 Y todo eso Pues imaginen El avión mudito Que él hacía el trabajo Y el cora de diez mil Doce mil Cuando yo no las montado Yo tenía demasiada troja A mí a veces me llegaba La montada de ocho De enllantar una volqueta Yo solo Tenía un señor Que él me ayudaba Podía hacer cositas Pero Teniendo usted Su propio negocio Uy, mano Usted va a enllantar Una volqueta Se hace hace el día Póngale a diez mil pesos ¿Cuántas llantas traen Una volqueta? ¿Ah? Bueno, es que Estamos hablando En ese tiempo Ya hace como un año Dos años Puede que ya Sí, señor Sí, sí Obvio, ya Sí Pero en ese tiempo A esa empresa Vendían las llantas Ahí Pues a mí me dan ese intensivo Que eran dos lucas Y pues imagina Yo en el mes O así Me sacaba Cien, ciento y pucho Mil de pesos Por bonificado Setenta, ochenta Bonificaciones De montar llantas De volquetas Ahí Sí Como el despeguito Sí, sí, sí Pero a mí O sea A una persona Que en llanta De mano Le va demasiado bien Yo me Sí, claro Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí sí, o sea eso es bueno pero sí, sí, sí todo eso lo hacía yo, todo eso lo hacía yo, Fales yo incluso hasta balanceo yo le alineo y le balanceo su vehículo Fales, yo sucede todo eso, alinear y balancear vehículos yo puedo traer una tengo certificado de Hunter que Hunter es una empresa que es de equipos de alineación y balanceos a nivel nacional o mundial no sé, yo certificado y yo sé de hecho yo alineo yo solo, o sea, obviamente que oiga, vale, obviamente que todavía estoy un poquitico me falta obviamente, pero yo me defiendo yo alineo volquetas, mulas todo eso, en alguna vez en esa empresa donde yo estoy trabajando, llegué a alinear una volqueta o una turbo turbos pequeñas también alinea eso es facilísimo ahí sí me, ya me olvidé pero veo que un vehículo normal creo que son cada 10.000 kilómetros me parece o dependiendo oiga Fales, dependiendo el comido la llanta ¿si me entiende? porque ella si la camina el circo no está trabajando bien la llanta se gasta el desgaste de la llanta el desgaste de la llanta entonces usted mira si la llanta le está consumiendo por dentro eso quiere decir que está abierto si está consumiendo por atrás por fuera pues está cerrado entonces ahí es donde usted tiene que llevarlo a que le abran la convergencia llaman eso porque el caster ya es el que echa la llanta para adelante o para atrás la saco la mete y yo yo hacía eso y pues ahí si los tractores si el obrero al obrero un operario de tractor se está ganando pues no sé pero yo sé como le digo yo hace rato no tengo contacto con alguien así pero sé estar ganando cuando yo la última escala entre 70 80 y por el día es de manejar tractor no sé ahorita si esté más caro esté más barato me imagino que está más caro pues porque todo ha subido un tractor de estos en la máquina así lógico a todos sí señor pero esto ¿de qué deja deja de esto y para qué y para qué lo vas a guardar oiga yo pensando y por qué oiga blue porque no o sea ustedes que van a seguir haciendo porque nos queda tiempo no sé podemos hacer ir a otro arado ¿no? a un arque pues yo iría ¿no? para tenerlo listo ahí igualmente pues ¡ah! oiga muchachos y no es que vamos a comprar los animales tocaría apenas un prestamito mientras sacamos la producción ¿no? bueno entonces haremos vamos a arar vamos a arar por allá atrás vamos a arar a ver sí señor a ver vale ya está a ver blue yo diría que vamos a arar por allí arriba o el llegadero a morir uno en el llegadero ¿no? ¡ay! sí ahí ah blu cojamos este mire aquí mire en este lado no metámosle la cuchilla aquí bro mire sí epa ya es de aquí papi es de aquí a ver vamos a meterle el arado aquí para allá y nos fuimos muchachos mire a ver chicos a este este que hace lo más o menos grande ¿no? flow este toca hacerlo más o menos grande ¿no? ok oiga me parece o es que fallez llegó como a comidio y a la finca mano está cambiado el tipo está cambiado flow no hágale métanme por dentro métanme por dentro métanme por dentro que yo ya estoy aquí sisa 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 flow no pues que no hay presupuesto mano eso está caro ¿sí o qué flow? uy parce ni para la cpm el tractor de ustedes que es más chiquitico parce a ver muchachos nos metemos por aquí y así va quedando nuestro próximo cultivo muchachones miren pues espere que saquemos esperen esperen que saquemos el el producido muchachos esperen que saquemos ajá ajá si 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 oigan yo digo que como que cojamos un corte porque es que la quita de conejos es como complicado muchachos entonces como que como que llevémonos un orden y verá que nos va a rindir un poquitico mejor pues digo no o sea no es que esté diciendo que me hagan caso pero pues oye si que flow que flow muy desordenado uy quien se metió por acá si 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 acapulco acapulco esa de gira nos va nos va a traer nos va a traer de oiga flow nos va a traer de unos regalos nos va a traer unos regalos espero que a mi me traiga un micrófono algo así chingado usted que aspira que le traiga ese paseo yo sabía que decir eso yo sabía yo sabía oiga oiga esa vaina flow oiga y los oiga flow y y flow usted no sabe que que usted no usted no escucha eso como extraño él sabe ya las medidas y todo ¿no? pues eso está como raro como raro flow de vender muñeca inflables oiga vales vales vaya vales si a por el muñeca y hablarle no 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 la cosa que no ponga charlie administrador ya sabe por qué ya sabe por qué no ya sabe por qué ya sabe por qué ¿no? no llega un cliente y dice no esta muñeca ya está usada y flow si se siente como si 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 maíz papi el maíz es resistente maíz ay pales que quisiera sembrar epa 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 es como arenuzudita es como arenuzudita estoy atacando grande este arabo muchachos ya cuando nos demos cuenta ya nos toca comprar maquinaria más grande porque tiki no nos da las maquinarías ¿ah? ¿cómo? pues yo estaba pensando lo mismo mano que es que este está como muy pequeño estos rastrillos si gente yo creo a ver a ver pan si 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Imagínate, reconoce, no me van a reconozcar a mi flow en el MP. ¡Yo no, yo no conozco ese mahán, francos! Yo no conozco ese mahán, yo no sé quién se hacía mahán. ¡No! Va a gafarle, pero venga Se fuera recocha Usted no tiene seguidores de ir del caqueta De recocha, hablando serio O sea que usted no puede ir a Así donde vendan cosas raras Porque viene a spin Como el negocio que quiere montar flow Oiga, pero Tiene que ser algo mi chimba Uno que llegar así Lo salúe la gente, ¿cierto? Tiene que ser bacano Es el chimba Yo paso por las calles Y la policía me mira A mí lo único vergüenza A la policía Ay, ese malo que derrota el cosa Tengo antecedentes Tanto, imagínese Yo que soy infame La policía, hay más, venga, para cargarme sus cédulas retales No, está libre, hágale Sí, hermano, pero es el bacano Tanto así flow Que fue el que nos va a invitar a la casa de él Flow, usted piensa ir Ay, hermano Que es que para una pijamada Pero yo no sé si era usted solo A mí no sé cómo era la vuelta Y así no sé Eso dijo No sé, a mí O sea, no me cosa Pero me dijeron, ¿no? Que una pijamada con flow Yo no sé Uy No, 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 no O sea, me dijeron Me dijeron Me dijeron Sino que a ustedes Que una vez le salen las cosas, ¿no? Pero me dijeron Que que hay, que no Que es verdad Que fales y flow No, debe ser chima O que nos pasen ese onis Sí, no Sí, sí, sí Mala Epa, epa, epa No, eso es Eso es una hacienda, flow No, porque si lo molestas Díganlo, pegan a machete No, 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 no Yo no, yo no Yo no que Ha? Hey, yo no que volado What? What the fuck, man? Es normal Sí, sí, es normal Lo que tiene Epa Sí, señor Vea Epa Epa Pase, por ejemplo Por ejemplo Aquí Vale, por ejemplo Que apie en la cordillera Pero Uy, mano Acá es mi chimba También Usted sale Y puede escalar Montaña Mira Parte de Villavicencio Lo alcanza a ver Mira Todo el pueblo Aquí acá Sí, ya lo mira Todo Y a chimba Aquí hay cascada Ríos Usted va a su fin de semana Y es lleno de gente Paseando las mascotas Montando bici Eso, eso, parce Eso es una riqueza Uf Mano No, no, no No, no No, no No, no 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 Sí, sí Millones de hectáreas Y Para el mundo Sí Epa En pocas palabras Lo que queda Porque la verdad Ya es muy poco Lo que queda En los últimos años Han Han Que han Deforestado Muchas cosas Muchos Muchos bosques Mano Tanto Con Colombia Y demás países La basurita Mijo Para la casa Mi re Para transmitir Sí, señor Sí, señor En el caso mío Me miran Más de dos millones De personas Imagínate Es el cambio Mi re Es el cambio Epa Yo Yo muchas veces Respeto más Más los animales Que hasta las mismas personas Parce Con decirlo No En serio Y lo he hecho Yo miro un animalito Un perrito Y yo paro Y que pase Una palomita Lo esquivo Muchas veces Aquí en mi ciudad Parce Hay Hay palomas Como en todo pueblo Y usted va a mano Y la gente No sé No tener como Que las pisan Yo encontro palomitas muertas Con estripadas He encontrado palomitas Encontrado palomitas Que las estripan No las esquiva Hermano O sea Que les cuesta Para un momentico Parce Y déjela pasar Está comiendo La gente Las estripa Entonces muchas veces Yo por eso mismo Respeto más Un animalito Que una persona Porque Porque Obvio Un animalito No Un animalito Es un animalito Y él no le está Haciendo nada A uno Estás rebuscándose Su comidita Quizás Sí me entiendes Entonces Yo paro Y dejo Que el bichito O lo esquivo Hay personas Que no Pasan Y si usted No se quita Hasta se lo llena A usted igual Entonces Muchas veces Uno hace eso Por lo mismo Pero Pues Cada quien ¿No? Vean pues Vean pues Chicos Aquí venimos Nosotros Esa mierda Flo Pero Pero A blo Tiene que Concienciarlo Vale De que No me Mantenga Estrellando Mire Eso es Muchachos Miren pues Uy claro Flo Hay Papi Espera Que lo caliemos Y lo Sembremos Epa Una montañita Un filo Epa Para Para Proximo Príncipe Vamos a hablar de la economía Del país Epa 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 Aquí se lo hace De todo El próximo capítulo Vamos a traer Un especialista En ecosistema Muchachos Y que nos explique Un poco Mientras nosotros Vamos haciendo Charly Preguntas Chicos Eso Epa 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 Y de paso Vamos a la casa De fales De paso Vamos a la casa De fales De paso Vamos a la casa De fales Que nos invite Una botanita Bien chimba A ver chicos Ya casi terminó Pero estos Maneceron Mucho conejo Mano Esto es lo que yo Le decía De los conejos Vea Que después Tienes Oiga Oiga Se habló Más pasto Yo mi Ah Ah Tienes 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 ¡Mande! La presentación para vender pie a pie, para que no la quiten por cosas raras, ¿no? Que porque la estamos poniendo chimba después de que está abandonada. Charlie está dañando el medio ambiente. ¡Epa! 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 ¡Se lo ponen, mijo! ¡Se lo ponen! ¡Se lo ponen! ¡Se es artificial, papi! ¡Pero lo ponen! ¡Se 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 lo ponen conciencia, chicos! ¡Se lo ponen! ¡Se lo ponen! ¡Se lo ponen! ¡Se lo ponen! Gracias. Y cosas... Todos con un... Y todos con una moto y una garrafa de colina. ¡Gracias! 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 Algo natural que le puede pasar a cualquier empresa Oiga, esa vaina No, mano Y son millonarias Millonarias las pérdidas que debe dejar Oiga, esa vaina Morochos Morochos Ey, vale Me dañó el trator No, y que la gente como Como oportunista, no sé, mano Porque de una vez, ellos no piensan en ellos solos Y no piensan en los demás No piensan, porque aquí Pues imagínense, motos, huevos Motos con garrafas de gasolina atrás amarradas No, mano No Oiga, chicos Algo que se... Se miraba imposible Y fue posible Mire, chicos Sí, señor Sí, señor Creo que el mío tiene... ¿Cuántos caballos? ¿Qué era? ¿90? ¿95? Uy, qué chiva Como me miras a lo más pelado ahorita Así, muchachos Vea Epa Epa Ya no, entonces aquí el piso del día Y espero que les haya gustado Ya que me pueden regalar su poderoso like Suscríbete al canal A ti en la camarita Chicos, nos vemos en un próximo video, gente Espero que dejen el like Se suscriban Y activen la campana Epa Epa Melo, melo Chao, 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 chao Nos vemos, muchachos Nos vemos en un próximo video Nos vemos, Rosito La buena, mijo Nos vemos Chao, chao, gente Adiós